Te daré lo que tú buscas y es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación Seremos parte de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad Dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación ¡Gracias!